Y para mí es importante, el centro es importante para todos los niños que vienen a estudiar, además han aprendido a leer, a escribir, sobre todo a divertirse y para mí es importante porque he aprendido a escribir, a leer, a comportarme como una señorita y a educarme, lo más importante. ¿Y qué es educarte? Que no digo malas palabras, que yo le he ayudado a los niños a corregir sus palabras, que ellos hablan. Gracias.